En el marco del combate a la pobreza y mejora de las condiciones de vida de las y los hondureños, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro continúa con la entrega de personerías jurídicas, asimismo de cajas productivas de la red solidaria, esta vez en el departamento de Choluteca. Esta iniciativa se realizó en distintas partes del país, pero en la zona sur del país se han entregado 104 cajas. Como se emprende, se les está dando la formalización, asistencia técnica, financiamiento y acceso a mercados. Esto pues encaminado a la visión de la presidenta a la extrema pobreza, de estas personas que no tienen los mecanismos idóneos para poder generar economía en sus comunidades, en aldeas, caceríos. La metodología de las cajas de ahorro y crédito es generar empleo, generar un medio de sobrevivencia de estas personas. Bueno, hemos andado pues en cada departamento del país, recopilando todos los expedientes, dándole la admisión, legalizando y formalizando estas cajas de ahorro y crédito, que vienen pues a generar un mecanismo de empleo y pues sobrevivencia en cuanto a las personas que se encuentran en extrema pobreza. Eber Gómez es el director regional de Pronaders, quien manifestó que estar satisfecho porque es un gran esfuerzo y sacrificio de todos los involucrados en este proceso, y que hoy ya se están viendo los frutos. Sí, satisfecho porque sabemos que el esfuerzo y sacrificio de todos los involucrados en este proceso, hoy se está viendo frutos, un paso agigantado ya cuando estas cajas rurales obtienen su personalidad jurídica, que sabemos que es el documento oficial que los acredita, como una organización local, con todas basadas en ley, agradecer infinitamente, sabemos que este proceso no ha sido fácil, pero la presidenta le ha puesto un empeño, y que esto sea una realidad, el involucramiento de la red solidaria, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales en este gobierno. La alegría y la esperanza se hizo notar en los beneficiarios, quienes no pudieron ocultar su satisfacción, al considerar que el gobierno volvió su mirada hacia ellos, después de estar en abandono por administraciones pasadas. ¿Cómo esta caja rural viene a beneficiarles a ustedes? A no, enormemente, porque hoy nos vamos a dar el lujo de poder administrar los fondos que nos den la posibilidad de desarrollar nuestras comunidades de la mejor manera, y tener, claro, la oportunidad que nos da nuestra presidenta, porque creo que nos ponía prueba, y hoy nos toca al pueblo darle respuesta. Este es un gran apoyo, este es un gran inicio para retomar y reconstruirlo, y sin necesidad de andar, como dijo la gobernadora pidiendo, nosotros tenemos la oportunidad por primera vez en la vida de tener el apoyo ilegal en debida forma para poder ir a solicitar proyectos y trabajar unidos y saber manejar la proyección económica de nuestras aldeas, ya que con este proyecto, con este programa que ha emprendido y lo está apoyando nuestra presidenta, es un paso grandísimo, no le digo grande, sino que grandísimo, porque con esto viene a fortalecer, a fortalecer y a darnos a conocer cuáles en realidad son las necesidades, y con este programa, con este proyecto, nosotros llegamos hasta lo más adentro de las comunidades, de nuestras aldeas, de las personas que en realidad los necesitan. La iniciativa es integrada por distintas instituciones del gobierno de la presidenta Castro, entre las que destaca está el programa presidencial Resolidaria, Estas Emprende, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Urbano y Sostenible, mismas entidades que hacen sinergia para llevar de manera expedita los beneficios a todas las comunidades de Honduras. En cámara de Milton Ortiz y edición de Isaac Asco, para Canal 6 informa Lili Valladares.